Con la señora Cami les proponemos jugar a un nuevo juego de cartas. Este juego de cartas se llama la escalera. Lo que tienen que hacer es repartirle a cada jugador 7 cartas y el resto del mazo queda en el medio de todos los jugadores. Lo que tienen que tratar de hacer es formar escaleras. ¿Qué significa esto? Formar, por ejemplo, si yo tengo el 1, el 2 y el 3 de cualquier palo van a formar una escalera con 3 números porque son consecutivos porque sabemos que después del 1, cuando estamos contando, viene el 2 y después viene el 3. Y ahí formaron una escalera. Después pueden formar escaleras, por ejemplo, el 6, el 7 y el 8. No tienen que ser todos consecutivos. Pueden formar una escalera grande que les quede con las 7 cartas que ustedes tienen en la mano una escalera que empiece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y así es la manera que van a ganar. Si no ganan, de esta manera, lo que pueden hacer es forman escaleras, el 2, el 3 y el 4 y las dejan sobre la mesa que el otro jugador vea que formaron esa escalera y tienen las demás cartas en las manos. Con esas cartas van a tratar de formar escaleras. Y el que forme todas las escaleras que pueda y se quede sin cartas es el que va a ganar.